el día de hoy vamos a reaccionar a los duros entrenamientos que se dan en el comando de fuerzas especiales cobra y esto lo veremos gracias al youtuber más popular y querido de nuestro país así es gracias a chin fujiyan quien aceptó el reto de entrenar en este comando por una semana y así poner a prueba su capacidad y habilidades para poder soportar estos duros entrenamientos durante toda una semana él ya había estado en la academia nacional de la policía anapa y mostró que los entrenamientos que reciben los policías también es muy duro pero no se comparan a los entrenamientos mucho más duros y difíciles que reciben estas fuerzas especiales del comando cobra él ya subió un primer vídeo de su llegada al comando pero hoy vamos a reaccionar al segundo vídeo donde muestra los entrenamientos duros que recibe en este comando así que sin más introducción vamos a ver el comando cobra se encarga de las misiones más peligrosas del país como los rescates de secuestrados y allanamientos de edificios fuertemente protegidos por pandillas o narcotraficantes sólo existen 70 cobras en todo el país ya que el requisito es demasiado difícil para hacer un cobra se tiene que sobrevivir cinco semanas de entrenamiento diseñado en conjunto con los army rangers navy seals y delta force de eeuu es tan exigente que al llegar a la base en la montañosa ciudad de le paterique me avisaron de que de los 120 ingresados al curso 50 ya se habían rendido en apenas la primera semana guau escucharon bien ante tantas personas que entran a recibir estos entrenamientos pero sólo aguantan una semana y se queda menos de la mitad de ellos cuál es mi límite como ser humano tendría yo la fuerza mental y físico para ser el primer cobra honorario en la historia de honduras vamos a averiguar juntos perdida miente ahí vemos a nuestro querido ching levantándose a las cinco de la mañana para empezar sus entrenamientos si cualquiera se desorientaría en esa oscuridad y y recién levantada listo bueno ya vamos a comenzar el día y el frío olvidamos la faja miente está cayendo los pantones no tiene botón tampoco como una noche hay un oficial que pasa con un foco echando luz en los ojos toda la noche es una locura se bañó loco si gracias gracias rápido se quedaron gracias pero bueno le meto con cita ir a traer el casco 12 kilómetros todo lo mira la patrulla busca el casco primer entrenamiento será para ganarse el casco correrán prácticamente 12 kilómetros comencé la corrida con buenos ánimos ya que había entrenado por dos meses antes del reto cobra corría a la par de mis compañeros por media hora y pensé si puedo si puedo hacer esto estaba disfrutando el aire fresco y el hermoso paisaje telepaterique cuando bajamos completamente de la montaña para recibir mi casco cobra de aquí en adelante el día se convirtió en mi peor pesadilla para comenzar las botas que me dieron eran cuatro tallas más grandes y mis pantalones se caían ya que no tenía una faja no sabía cómo ponerme el casco por lo que rebotaba arriba y abajo golpeando mi cráneo y me tapaba los ojos comencé a subir la montaña aún en estas condiciones me caí varias veces raspando mis manos y rodillas de tantas caídas y golpes mi rodilla derecha comenzó a doler ya que el año pasado me había roto el ligamento medial durante un partido de fútbol y pasé seis meses en terapia escucharon bien lo difícil que es en recibir estos entrenamientos teniendo ya dañado una extremidad de tu cuerpo eso realmente es muy extremo la verdad esperemos que chin pueda salir completo en una pieza de estos de estos entrenamientos que guau realmente son durmas después de media hora más todos mis compañeros me pasaron dejándome en el último lugar y mi espíritu comenzó a hundirse las piernas están ardiendo ya por aquí está mi instructor sánchez conmigo al lado espera su casa no he pesado ni el cinco por ciento del curso váyase váyase a tiempo ponme la mano a la mano se me sacaba la garganta Todo está en contra de mí hoy, pues no vamos a rendir mi gente, todo por ustedes. Ya escucharon, lo hará por todos nosotros, que confiamos en que él logrará salir bien de este entrenamiento. A servir agua. En ese momento, el equipo se preparó para hacer el entrenamiento de gas lacrimógeno, una actividad que me dejó traumado la noche anterior. Esta vez duraría más tiempo y estaríamos totalmente encerrados en el dormitorio. El instructor me dio la opción de participar junto a mis compañeros, o abstenerme cobardemente. Te juro que no se va a salir. ¿Estás seguro que no se va a salir? Wow, tenía un poco de miedo, ese gas es lo peor que uno puede sentir. En las protestas que hubieron en el 2017, allí fue donde yo finalé bastante de ese gas y realmente, ese gas es horrible. Voy a estar con mis compañeros. ¿Seguro? ¿Hasta la muerte? Cierrenme la cortina. ¿Y los camarógrafos? Cinco minutos. Y ayer apenas cinco segundos y me morí. ¿Entonces? Cinco minutos. Vamos, vamos. No, no sé, no sé. ¿Qué? No creo que puedo cinco minutos de gas. Anoche hicimos treinta segundos y casi me moría. Cinco minutos no aceptó ese reto del gas y sí, gente, la verdad que es horrible, horrible. Eso es lo peor que una persona puede sentir. Como tuve miedo de hacer el gas, mi castigo es limpiar todo. Rápido, rápido. Aquí te vas a faltar, aquí te vas a faltar. Ahí está Bartolo con nosotros. ¿Por qué no llevo a correr a Bartolo? Está dormiendo todavía. ¿Y por qué no lo levantó? ¿Lo vas a dejar aportado antes de una misión? No, mi instructor Sanchez. Deje la vuelta y de al lado el compañero grite, pero grite. ¿Mi compañero? Tenía misión al bravo. Señor bravo. Dejección bravo. Dejección bravo. Por mi culpa. Por mi culpa. Hoy tenemos dos horas de lago. Hoy tenemos dos horas de lago. Dos horas de lago. Lago. Ya está recibiendo castigos nuestro querido Chin por algunos errores cometidos. No llevar el gallo que le entregaron como pudimos ver en el video anterior. Si no lo has visto, pásate a ver para que no te pierdas algunos detalles que son importantes. Puedes de arriba de la cama. Puedes acostar encima de la cama. ¿Qué es sucia el colchón? No hay que hacer. Rápido. Dele su cama rápido. Seguro que ahí están. ¿Por qué ponen las joyas debajo? ¿Por qué andas en su sombra? Se me olvidaron. Abajo una. Bartolo, sálveme. Bartolo, sálveme. Gracias. Corazalo fuerte. Un beso. El pico. Me lo hago una con Bartolo. Gracias Bartolo por venir a salvarme. Gracias Bartolo por venir a salvarme. Ocho giros. Uno. Bueno. Realmente se está ganando muchos regaños nuestro querido. Pensé en morir. Cobras. Vuelta después de luz. Corre, corre. Ven. A la patrulla. Venga trayendo gifiti. Es cierto. En el video anterior Chin traía un botecito de gifiti. Si lo molestan con eso del bifiti. ¿Quiere ir? No, mi instructor Sánchez. Quiere ir a comer. Comer no me importa. Somos cobras. Parela. Es la única señorita que está por parte del curso. Vencer o morir juntos. Anda dos fusiles y usted volando un gallo. ¿Por qué tienes dos fusiles? Porque anda el de mi compañero. ¿De dónde eres? De Cusigalpa. ¿Y por qué he escogido a hacer cobra? Porque me gusta la dirección. ¿Y el gas ya vivió? Varias veces. ¿Cuál es el consejo para aguantar el gas? Controlarse nada más y mantener la respiración. Hoy me retaron, no pude, dije que no. Pero estando junto con ustedes, me voy agarrando valentía. Tortilla, sí. El desayuno, qué rico. Café capitalino. Mira. Muchas gracias, mi señor, por esta comida, por nuestras familias y al comando Paula. Eso es muy bueno, siempre darle gracias a Dios por los alimentos. Cosa que muchas veces se pierde. Solo le dan un minuto para desayunar. Así que tienen que comer y volar. Gran compañero me acaba de dar suero oral. Esa es mi salvación, mi gente. Vamos a echar el suero. Mira, mi gente. Ya con suero. Me acaba de dar la comida para Bartolo. A las cinco y media en la mañana. Al gallo le pusieron Bartolo como el gallo Bartolito, que se ha hecho bastante famosa canción para los niños. En la tarde también. Toda la ropa huele a gas lápimo de notas. Si se sienta alguien en la cama, todos tienen que hacer trolle, no solo yo. Mira cómo están, ellos no están sentados encima de la cama. Todo el mundo corriendo. Hasta para cepillar hay que correr. Para cada situación o cada equivocación que tenga cualquiera de ellos, hay severos castigos. La verdad, hay que estar bien atentos a las cosas que se hagan, porque cualquier error que cometas, castigo. Estoy viendo que aquí todo el mundo lava su propia ropa. Mira lo que está secando en el sol. No sé en qué momento del día lo hacen, pero me imagino en la madrugada. ¿Quieres? Sí. Día para todo. Gracias. Qué rico. ¿Coco, cada cuánto tiempo le dan para ir a ver familia? El fin de semana por medio. Cada dos semanas. ¿Y las esposas qué dicen? ¿Tristes allá? Tristes. ¿Y usted? Casado. Casado. Vamos a ver cómo lo hace. Limpio primero. El polvo. Ah, así. La polvo, así. Y una vez que ya tenga limpio, usted le echamos filona. ¿Por qué tan importante la presentación de los zapatos? Un comando siempre tiene que verse limpio. ¿Y usted en qué momento decidió querer hacer cobra? Son pocos los comandos que existen y no es cualquiera que lo logra. ¿Cuánto tiempo está con la cobra? Dos semanas ya. Dos semanas, ¿verdad? ¿El primer día cómo fue la sensación para usted? Miedo también, ¿verdad? Sí. Mucho miedo, frío. El rendimiento de Chin hoy te lo hemos visto excelente. Se quiso rendir allá cuando andaba corriendo. Porque dije que las botas le quedaban muy grandes. Pero es que yo le dije a él, traiga botas y no las trajo. Entonces, la tuvimos que conseguir aquí. Quedamos sin sábanas y cobijas. Lo que suponemos es que la sábana había una bolsa de todo. Se cayó la bolsa en el camino del carro. ¿Qué pasa? La de chinga. Esos son los errores que les digo que se pagan caros. Y entrenar con ropa no adecuada también. Eso te dificultará mucho lograr los entrenamientos. Cuando mis compañeros se dieron cuenta de que los instructores me iban a castigar. Por no encontrar una sábana. Uno de ellos me prestó su sábana. Otros me prestaron botas y pantalones más pequeños. Sabiendo que ellos venían de situaciones humildes y tenían pocas pertenencias. Me sentí conmovido y agradecido por el gesto que me mostraron en ese momento. Mi cama formal, porque ayer dormí cinco hijas. Lo que les digo es que se tienen que cuidar bastante las cosas que les entregan. Y las cosas que uno también lleva al comando. Ahora nos toca una prueba física con requisitos mínimos para hacer un cobra. Y bueno gente, ahí hemos visto parte de los entrenamientos que está recibiendo Shin Fujiyama en el comando de fuerzas especiales cobra. Por lo largo del video vamos a dejarlo hasta aquí. Y voy a subir una segunda parte reaccionando a estos entrenamientos que está recibiendo Shin Fujiyama. Así que si te gustaría que siguiera reaccionando a estos entrenamientos, deja tu like. Y déjame en los comentarios lo que tú opinas acerca de estos entrenamientos que está recibiendo Shin Fujiyama. Muchas gracias por ver el video. Conmigo será hasta la próxima. Gracias por ver el video.